¡Hola chicos! ¿Qué tal? Soy Masistama, aquí en la primera review del canal. Vamos a presentar esta vez la Snapshot 14W02A, la primera de este año 2014, que nos va a traer un par de cositas que vendrán con la actualización de Minecraft 1.8. ¡Comenzamos! Y bien chicos, la primera gran novedad de esta nueva Snapshot Pre 1.8 son estos nuevos tipos de piedra, en total tres. Tenemos aquí lo que es la Andesita, la Diorita y por último el Granito. Y justo encima, pues lo que tenemos no son distintos tipos de piedras, son estos tres tipos, pero pulidos. ¿Cómo conseguimos estas piedras pulidas? Pues muy fácil. Vamos aquí, vamos a coger 64 por ejemplo, de cada una. A ver, así. Y hacemos el Game Mode de 0. Estamos en Survival y hacemos así. Ya tenemos cuatro. O sea, exactamente igual que como hacemos nosotros ladrillos de piedra. Aquí ya tendríamos unos cuantos así. ¡Pim pam, pim pam! ¡Pim pam, pim pam! ¡Pim pam, pim pam! ¡Pim pam, pim pam! Bueno, esto es una gran novedad. Me gustan mucho, son bloques decorativos. ¡Buah! Es que a mí lo que me gusta de verdad es el granito, así rojito. Yo creo que va a dar mucho juego a los mapas, a todo el mundo que le gusta hacer creaciones decorativas, principalmente en Minecraft. En los servidores también lo vamos a ver bastante. Y bueno, esto es solo una pequeña novedad. ¡Vamos a la siguiente! Y bien, otro gran cambio que se ha introducido en esta nueva snapshot va relacionado con la mesa de encantamientos. Estamos aquí en nuestro spawn de esta review, con una mesa de encantamientos rodeada de las librerías para el nivel 30. Le damos aquí clic derecho, colocamos nuestra espadita de diamantes y este es el nuevo menú de la mesa de encantamientos. Desconozco para qué sirve este recuadro todavía. Ya investigaré, pero por ahora no sé para qué funciona. Si me lo podéis decir en los comentarios, mejor que mejor. Bien, la novedad es que aparte de tener aquí los niveles, pues como veis ya nos da como una pequeña pista de lo que nos va a salir si encantamos esta espada en este caso. Bien, vemos que si le damos a este encantamiento del nivel 6, nos va a salir aspecto ígneo 1 y tres puntos suspensivos, no se sabe. Y aquí tenemos agudeza 2 y aquí agudeza 3. Los numeritos de todos lados, ¿por qué son? Pues porque son de ese nivel los encantamientos B. El 1 aspecto ígneo 1, el 2 agudeza 2, el 3 agudeza 3. Vamos a darle aquí y nos ha salido una espada con agudeza 3 y empuje 2. Y bien, este ha sido este pequeño cambio que han introducido, que supongo que también introducirán en la versión 1.8, así que un poco mejor ya, porque no será ir a ciegas cuando vayamos a encantar nuestra espada, aunque de todos modos no sigue mostrando todo el encantamiento que puede tener nuestra arma cuando la vayamos a encantar. Otra gran novedad que podremos encontrar en esta nueva snapshot de la pre 1.8 es el crafteo de los ladrillos de piedra mugosa. Sí, esos ladrillos que encontramos yendo al portal Allen y que solo podemos encontrar ahí en el modo survival, la verdad que es muy difícil encontrarlo. Y bien, para craftearlo simplemente necesitaremos estos dos objetos, un ladrillo de piedra normal y unas enredaderas. Bien, vamos a nuestra mesa de crafteo, ladrillo y enredadera. Y tachán, tachán, se hizo la magia. Ladrillo de piedra mugosa para todos. Sí, ahora voy a llenar todo esto de ladrillos de piedra porque estoy muy crazy. Sí, señor. La verdad que ya era hora de que pusieran esto para el modo survival porque es muy difícil encontrar esta piedra y a lo mejor a la gente le gusta decorar su casa así en plan ruinas totales, ruinas mayas o como quieras hacer tu casa. Así que son más posibilidades al fin y al cabo en el mundo survival. Un aplauso para Mojang. Y bien, ya estamos aquí de nuevo para enseñar otra novedad novedosa de esta snapshot 14w02a. Recordemos de nuevo por quinta vez ya que era en el vídeo una pre 1.8. La verdad que va a ser una actualización muy, muy, muy épica. Y estamos aquí en el pueblo que es justo al lado del spawn para enseñar una novedad. Aparte de que ya vemos por aquí Iron Golem, cosa que no veía antes, vamos, ni para atrás. Estamos aquí en esta pequeña villa, pequeño pueblo, pequeño poblado, depende de como lo queráis llamar. Y aquí tenemos a los aldeanos. ¿Qué han cambiado ahora? Pues que en la página de Mojang pone que han actualizado los tradeos con los aldeanos. Pues lo que han actualizado es esto. A ver, vamos a hablar con este. Y vemos que se llama Sheffer. Esto es lo que, o sea, no su nombre. Este, por ejemplo, nos da 19 de lana, o sea, le damos 19 de lana y nos da una esmeralda. Y aquí, por ejemplo, pues vamos a darle 3 y nos da aquí una sizalla. Bueno, si vamos al siguiente, pues este es un farmer, o sea, es un granjero. Entonces nos va a dar cosas relacionadas con la comida, como podemos ver aquí. Si le damos 17 patatas, pues él nos da una esmeralda. Puede ser la inversa, ¿sabes? Ahora él te da pan si tú le das esmeralda. O sea, puede ser totalmente inversa el tradeo, él pedir esmeraldas, o tú darle esmeraldas, o como quieras hacer. Y vamos a ver este. Mira, este es un clérigo. Por lo cual nos da carne podrida y lingotes de oro. Este es otro Sheffer, que me da a mí que es como un pastor. No sé cuál es la traducción exacta de Sheffer, pero me da a mí que es pastor. Otro granjero. Este es carnicero, como podemos ver. Bueno, lo bueno es que ahora podemos dividir nuestros aldeanos por el tipo que son. O sea, tenemos a uno que es clérigo, otro que es pastor, otro que es granjero y lo podemos separar y saber que si vamos a este nos va a pedir comida o nos va a dar comida a cambiar esmeralda. Y pues es mucho más fácil para nosotros encontrar al aldeano perfecto. A lo mejor nosotros queremos papas, pues sabemos que ese nos va a dar papas, patatas, como quieras llamarlo también. Es que yo soy muy especial. Dicho esto, pasamos a lo siguiente. Y aquí estamos ante otra actualización de simplificación, como digo yo, se parece mucho a la anterior, pues lo que nos hace es ahorrar espacio en el inventario mayormente. Ahora va relacionado con las bolas de slime, como podemos ver ahí. Sabemos que cada vez que mandamos a un slime, pues nos suele dar bastantes bolas de estas. Y la verdad nos le damos bastante uso, por lo menos yo. Lo utilizamos para hacer pistones pegajosos y poco más. Y encima yo no soy muy bueno en la redstone, así que podemos decir que lo tengo ahí más que nada para coleccionar. Así pues, han inventado este nuevo crafteo para las bolas de slime. Vamos a pausar el control y hacemos esto. Nos sobra una bola. Slime block, bloque de slime. Es un nuevo bloque decorativo y también nos ahorra espacio. Como podemos ver, tiene ahí como una textura gelatinosa bastante épica. Casi que podría ser como un cristal de color verde, pero ni tanto ni tampoco. O también, pues es como un slime pero sin cara, si podemos ver. Ahí tiene como su interior un poquito más espeso. Y otra cosa que podemos apreciar con los bloques de estos de slime es que nos atrapan, como la soul sand. Vamos a ver. Ahí vamos ahí como un poquito atrapados, si podemos ver. Pero la cosa estaba un poco bugueada porque cuando he visto por aquí, este va, no sé por qué aquí, pero iban más o menos saltando. Pero bueno, es una snapshot. Mira, ahí vemos como iba saltando, cosa extraña. Y bueno, el bloque está bastante épico. Soy yo, acabo de desaltar una partícula de slime. Bueno, estoy muy loco. Otro bloque decorativo. Otra nueva manera de ahorrar espacio en nuestros cofres, en nuestro inventario, como ya he dicho antes. Y... ¡Ué! 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 ¡Estoy saltando! ¿Qué coño? A ver. ¡Ah! Vale, 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 vale. Ya lo he pillado, chicos. Es que yo soy muy especial. Vale, ya sé que lo que pasa es que rebota. Tía, qué épico. Esto es como en plan cama elástica. ¡Uy! ¡Uy! Mira. Está saltando solo, eh. Lo prometo. Pues... ¡Ojo! Porque esto sí que puede dar mucho juego. Que sea en plan cama elástica, a lo mejor, pues... Puede ser un poco troleada, porque con la misma has estado tranquilo y empiezas a pegar saltos y te quedas ahí un poco extrañado. Eh... Estoy mirando a ver si suelta partículas, pero creo que soy yo a romperlo, así que nada. Pues listo, chicos. Esta ha sido otra pequeña actualización de esta nueva snapshot. Y vamos a hablar ya sobre los dos últimos cambios de estas snapshot. Uno es el nuevo comando, bueno, la nueva transición del comando barra kill, que como todos sabemos, pues cuando poníamos barra kill, mira, voy a ponerlo, barra kill, pues te matabas a ti mismo, aunque quise poner barra kill pepito, te acabas matando a ti mismo. Me ha pasado a mí en varias series ya, cuando hay que te matar a Manu en... en a tomar por cubo una vez. Eh... Ahora lo han cambiado. Ahora simplemente si ponemos esto, pues pasará que me mata a mí y mata a todo. Todo ser vivo que hay alrededor mío, o sea, que se ha generado. Como podemos ver, kill vaca, vaca, oveja, oveja, burro, burro, oveja, orbe de experiencia. Se ha matado absolutamente todo. Ahora han vuelto a reaparecer. Pero si ahora cambiamos aquí y ponemos player, lo que va a pasar es que se van a morir todos, menos el jugador. O sea, que esto es un poco troleada, pues porque vamos a hacer en plan un mapa de aventuras en el que esté todo lleno de vacas y tal, y que dices, ah, qué bonito todo, pises algo o pases algo y de repente vas a morir a todo lo que hay alrededor y te quedes en plan, qué coño, qué coño ha pasado aquí. Bien, y por último, la última novedad novedosa chipripiflautica, pues es que ahora en los modos aventuras de Minecraft no se podrán ni poner ni destruir bloques. Es lo que ha dicho Jeff, pero como podéis ver en esta imagen que ha puesto él en su Twitter, habrá objetos especiales que sí podrán hacer que se rompan los bloques, como vemos ahí, esa pala de diamante, o sea, sí, espada de diamante, esa pala de diamante que puede romper bloques. Ojo, porque esto también puede dar mucho juego siempre en los mapas de aventuras, así que cada vez, pues los creadores de mapas de aventuras se tienen que comer más la cabeza y tienen muchas, muchas opciones para llevar a cabo esas ideas que tienen en su mente perversa. Dicho esto, espero que hayas gustado esta pequeña review de las Naxos 14W02A y próximamente más reviews en mi canal. Adiós, chicos.